Hola soledad Hola soledad Hola soledad Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que te encuentres uno más Hola soledad Esta noche te he esperado Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Esta noche te he esperado Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora sobre su nido Que llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Hola soledad Esta noche te he esperado Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad Hola soledad Hola soledad Hola soledad Hola soledad